La Guardia Civil y el Arma de Carabinieri de Italia, en el marco de la operación Teodosio Picoteo, dirigida a perseguir el tráfico de drogas a nivel internacional, han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas radicada en Cartagena, Murcia, y con proyección tanto en España como en Francia e Italia. Se ha detenido a los 10 integrantes de la red a los que se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas. La operación se inició cuando la Guardia Civil obtuvo indicios de que un grupo de traficantes murcianos, liderado por un histórico conocido como el Gasolinas, tramaba realizar operaciones de compra-venta de drogas con conexiones en Madrid y Galicia. Los investigadores comenzaron a obtener datos e informaciones que constataban que el líder de la red había elevado su actividad criminal y había creado en su entorno un grupo de colaboradores e incondicionales que bajo su batuta organizaban, afrontaban y culminaban operaciones de tráfico de droga con origen y final en varias regiones españolas como Murcia, Valencia, Madrid y Galicia. En el transcurso de la investigación, la Guardia Civil detectó un salto cualitativo en el tejido criminal desarrollado por el grupo al constatar que la organización no solo operaba en España, sino que sus actividades tenían proyección internacional. Se tuvo conocimiento de que el líder, junto con uno de sus hombres de confianza, estaba planificando una macrooperación de venta de hachís desde Francia en la que se barajaban varios destinos europeos, como Alemania, Inglaterra e Italia. Tras tener conocimiento de este hecho, la Guardia Civil se coordinó con el arma de Carabinieri para seguir los pasos, movimientos y contactos de los presuntos criminales desde su llegada a Italia. Tras coordinar las investigaciones policiales con la intervención judicial de autoridades de ambos países, durante el pasado mes de noviembre se ha desarrollado la fase de explotación de la operación, orientada a detener a los miembros del grupo criminal que aún estaban en libertad.